Bueno, la primera pregunta creo que preguntaba, se refería a si esta doctrina de las nuevas amenazas no tiene alguna vinculación con la doctrina de la seguridad nacional. Es la nueva doctrina de la seguridad nacional. Antes era la subversión comunista, que se echaba a patria, no sé qué, eso se cayó al nudo, se cambió el mundo y entonces, bueno, es otra, otros pretextos y ahora fíjense que son variados. Pasan por lo delictivo y pasan también por los movimientos sociales que enfrentan situaciones de injusticia en sus países es el caso de los campesinos, el mundo campesino no solo en Brasil, que ese es el más conocido, porque tiene nombre pero en realidad la problemática de los campesinos es de todos los países latinoamericanos prácticamente. Entonces cualquier rebeldía que se produzca en esos sectores, cualquier conflictividad debería ser manejada por las Fuerzas Armadas. Y eso también lo que sostenían Pinzón y Fraunarena cuando fueron nuestros famosos episodios de violencia en el 2001. Decían que la Fuerza Armada para la conflictividad social es una cosa disparatada. Les digo que los militares no tienen, no creo que haya nadie, o por lo menos los jejes importantes apostando a eso. Se fueron ya muy mal la otra vez, después de hacer eso, y la verdad que no se quieren meter de nuevo dentro de la cueva. Además cuando hay viajes, alguno me ha comentado, viajes así de intercambio, no sé yo, todas las charlas con los militares mexicanos, que son muy críticos de lo que les está pasando a sus fuerzas, digamos, que están contaminadas, que están, bueno, las cosas que vimos en Ayotzinapa, pero eso se está produciendo en más lugares. Esos chicos se estaban pidiendo por una reivindicación estudiantil. No eran ni populistas peligrosos en las décadas del 70, ni narcotraficantes, ni nada. De todas maneras, ¿no? Todo el mundo merece el debido proceso y todas las cosas que sostenemos en los Estados Unidos. Nunca se sabe lo que es el estandu quo. Nunca se sabe lo que es el estandu quo. Bueno, muchas ganas de cambiar el mundo, eso sí. Y eso es peligroso, por supuesto, para los que quieren el estandu quo. Bueno, alguien me preguntó sobre el tema de la participación de los ciudadanos, de los vecinos, en los barrios. Bueno, eso es indispensable hacerlo, ¿no? Porque la participación hoy está también en todos los momentos internacionales. Son temas que ya no se nos gusten, solamente nos discutimos a veces acá y yo me doy cuenta en eso. Todo el mundo coincide, digamos, los académicos, los especialistas, pero también los dirigentes de los distintos países, en que la participación comunitaria es fundamental para la lucha contra el delito. Pero también para el control de las policías. Las policías, si no son controladas, son herramientas peligrosas. No solo no garantizan la lucha contra el delito, sino que todo lo contrario. Terminan siendo... Miren lo que pasó en Rosario. Es un ejemplo clarito, reciente, donde en realidad el jefe de policía, Toñoli, estaba con uno de los bandos, digamos, de las dos bandas que querían dividirse en la ciudad de Rosario. Y, bueno, les daba ayuda técnica, o sea, cuidaba porque viene la federal por ahí, qué sé yo, les daba los avisos, les daba todo y después, por supuesto, compartían las ganancias. Yo me acuerdo que me venían a ver al Ministerio de Seguridad la gente de Santa Fe y me decía, digo, pero ustedes, ¿qué están haciendo? ¿Tienen una cantidad de muertos en lo que va del año? 15 muertos, ya han pasado tres meses. Ah, no, dice, pero son muertos entre las bandas. Eso creo emocionante. Yo entiendo, digo, entre las bandas, sí, no, como diciendo que no eran vecinos buenos, digamos, que habían sido matados por los delincuentes, sino que eran peleas entre las bandas. Cuando hay peleas entre las bandas, se escala la espiral de la violencia y el resultado, digamos, sigue, termina siendo terrible, digamos, igual. No era una cuestión de asignados, se matan entre delincuentes. No, no es así. Pero había como una ingenuidad socialista muy típica. Y creer que eso no era tan malo. Porque no quiero pensar otra cosa peor, ¿no? Que ellos también fueran cómplices de esa situación. Pero como mínimo sí, la desestimaba. Cuando estuve una vez hablando con... En una reunión que hicimos de ministros de seguridad en Brasil, se había ocasionado una situación también muy compleja en... en... Puerto Rico. No, no, en San Pablo. San Pablo. San Pablo. Se venía a disculparme, me tengo que ir. Le traigo una comida de bienvenida para ustedes hoy. Pero la presidenta me dice que vaya ahí a San Pablo a ver qué pasa y qué sé yo qué sé cuánto. Bueno. Hablo unos minutos ahí con él y con el jefe de la policía federal, digamos. Y entonces me dice, pero qué barbaridad, porque claro, los narcos mataban a los policías. Iban a ser matados, mataban 15. Todos juntos. Entonces la policía iba a alguna guarida de narcos y mataba a 10. Pero eso es terrible. No, me dice el jefe de policía, mire, dice, esto no es lo más terrible que nos pasa. No, le digo, usted no cree que todo esto, lo mismo que decía recién, va a ir escalando la espiral de violencia. Los delincuentes matan a los policías así, como eran casi como venganzas. Iban en algún lugar varios juntos y ustedes a ellos. Me dice, no, mire, lo verdaderamente grave es la liberación de territorios que tenemos en algunos lados. El Estado no controla, no está presente en muchas favelas de río. Las controla Río Canelo, que es la peor zona que tenemos. Entonces, no, eso es lo peor. Que hay varios espacios geográficos donde el Estado ha desaparecido. Y ha desaparecido el control del Estado. Esto lo decía el jefe de la policía federal. Se dan cuenta que admitía que Brasil no tenía, no podía, no ejercía ya la soberanía en algunos lugares porque era territorio controlado por los barrios. Entonces, en cualquier barrio, en cualquier zona, sí, que ya empiece a ver, nosotros, o sea, en la 1-11-14, tengamos ahí alguna situación donde la policía no entra porque tiene miedo o también porque ha hecho alianza con esos tipos. Entonces, nosotros por eso inventamos esto de mandar gendarmería y prefectura a la zona donde había mayor cantidad de delitos, es decir, la zona más peligrosa, la más pobre también, la más vulnerable, donde habita la gente más vulnerada. Entonces, bueno, está en la peor situación. Y era un poco tratando de que fuera otra fuerza no contaminada con esas alianzas a las que además rotábamos permanentemente para que no se hicieran los vínculos. Si no, se hacen. Porque tampoco es que los gendarmes sean una maravilla, ¿no? Pero lo que pasa es que la policía lleva afincada la federal en estos 200 kilómetros cuadrados de la ciudad de Buenos Aires varias décadas. Entonces, tiene un enorme conocimiento del territorio, no solo de la cosa narca, sino de todos los delitos posibles, del contrabando, de la prostitución. En una época era la prostitución y parecía que, bueno, estaba acotado ahí medio de una tolerancia de las autoridades civiles también. Decir, bueno, qué sé yo, juego y prostitución, bueno, pues eso pasa tiempo a los muchachos. No, no, no. Si nosotros contaminamos una policía con cualquiera de las situaciones delictivas que pueden existir, después sirve para cualquier otra cosa que les apareció la droga, bueno, y la situación y el manejo de dinero se han hecho más importantes y por lo siguiente la situación es peligrosa. De manera que la actuación de la comunidad en el problema de la seguridad no solo permite mejores diagnósticos de cuál es la problemática, no solo permite alertas inmediatas frente a una situación que ellos ven, que ellos detectan, sino que además dice si la policía está cumpliendo con su misión o no. Por eso es que la policía, como veía que ese proceso de cierta participación de la comunidad se venía, lo que intentaron fue, ¿se acuerdan? Las operadoras policiales, se las llevaban a la comisaría y eran todos vecinos que los elogiaban y decían que habían hecho todo barro. Y bueno, eso era un agarracho, claro. Pero lo que se empezó a hacer, estas mesas comunitarias, era gente independiente, digamos, de la policía y bueno, cuando la policía hay que felicitarla por alguna acción porque también hay que reconocer que es una tarea difícil, tensionante, dura, la verdad, yo cuando empecé a registrar algunos datos, primero nos empezamos a hacer una revisación médica, nos mandábamos unos camiones sanitarios, unos ómnios sanitarios habitados y les hicimos un control para ver análisis de sangre, oro de orina, todas esas cosas, para saber cómo estaban de colesterol, cómo estaban de cosa, etcétera, etcétera. Bueno, el cuarenta y pico por ciento nos dio sobrepeso importante, mucha diabetes, por consiguiente, porque eso se empieza a generar, todos no hacen gimnasia o esas cosas porque, bueno, en los regimientos, por ejemplo, ustedes nunca van a ver un militar con panza, nueve, sobre todo en la Marina del Ejército, son elegantísimos, están en peso porque todos los años para hacer de hecho, son cosas que son controladas a ver el peso que tienen. Y en todos los regimientos, aún en el más chiquito, piojoso, del lugar más lejano, hay un gimnasio. Entonces, ellos se van un rato ahí, hacen gimnasia, se encinto hoy en día con estos instrumentos, bueno, que no es tan difícil, sino cobran alrededor del coartel. Pero ellos saben que eso va a ser un tema que les va a ser controlado en el momento de su calificación anual. Los policías, hay que ver que viven en una policería, chiquita, vieja, decadente. Mucha opción. Talas hicimos un plan de reconstrucción que creo que se consiguió en ejecución porque no se puede creer lo que eran algunas policías. Les digo que eran lugares donde yo no mataría ni a un enemigo. Espantoso, digamos, espantoso, además con precariedad en instalaciones eléctricas. No sé cómo no tenemos más accidentes, digamos, y muy malas condiciones. Entonces, ese tipo a veces viene de un sector en general bajo de la población. Los policías son clase media, clase que bajan más bien y viven lejos. Cuando terminan su horario, si quieren hacer alguna hora extra, no se pueden ir a su casa a descansar. No suena normalmente en una cama. Entonces, duermen en un sillón ahí, un rato, en la policería, van. Entonces, entran en situaciones de estrés. Hay muchas licencias psiquiátricas, muchísimas, muy prolongadas algunas. Porque además, bueno, no solo viven situaciones de peligro, a unos primeros, ¿no? También viven situaciones de peligro. Sino que además, se pueden comer un palazo, claro. Tenían problemas familiares, reproches familiares, porque no venís, porque aquello. Y, este, comen mal, porque también me van a dar las pizzas. Entonces, este, comen mal. Muchas gracias. Pero bueno, entonces, digamos, también el tema, desde el Estado, ¿no? También el tema de la salud, de las condiciones de trabajo y de los sueldos, por supuesto, para que no sea necesaria quizá que tengan que hacer horas extra. También eso es una obligación que el Estado tiene. Si no, solamente mostramos lo malo el tema, ¿no? Entonces, pero en ese momento nosotros quisimos hacer un recambio, lo que consulté yo con los jueces federales, a ver si les parecía bien, y me van a declarar que era inconstitucional, la instalación de gendarmería y de prefectura en esa zona. Fue para descontaminar, digamos, un poco, y quitarle toda atribución del recorrido del territorio a la Policía Federal. Y además motorizar a las comunidades para que también ejercieran el control. Y nos ayudaran en el diagnóstico y en, bueno, en la reunión de información sobre esos lugares, ¿no? Este, creo que eso, pensamos en algún barrio, que me parece que ha subsistido, quizá con menos posibilidades de influir, pero bueno, pero en la mayoría de los lugares eso se dejó. Pero me parece que eso es imprescindible, y más aún, hoy en día ya en todas las recomendaciones que se hacen en estos, saben que esto para mí fue una experiencia ir a un organismo multilateral como la OEA, nunca había estado en eso, bueno, por empezar en la carrera diplomática, que en general no había estado hacerle un breve paso como embajadora por Venezuela, pero bueno, que era una embajada muy política, ¿no? Por eso supongo que Néstor me dijo de hacer esa tarea, pero si no, bueno, eso tiene sus códigos, sus reglas, ¿no? Entonces acá, de entrada, a mí me parecía que hablaban mucho, lo veía demasiado, ¿no? Y es como el Parlamento, pero con menos capacidad de decisión, porque no es que de ahí sale una ley, no, sale una convención que a su vez después tiene que ir a cada país, cada país la tiene que ratificar, pero bueno, para ver la parte muy positiva también que tuvo eso, para mí, para agregar a mi experiencia, es que hay análisis, porque hay mucho académico, hay mucha gente con mucho conocimiento de esos temas, de muchos países, entonces generalmente se consolidan algunos análisis que son realmente importantes, interesantes, que van recogiendo la opinión ya que empieza a ser mayoritaria y determinante. Y también en esos papers está el tema de la rendición de cuentas, como algo ya indispensable que hagan las policías, es decir, tiene que haber una gestión por resultados y tiene que haber rendición de cuentas. Entonces, es decir, empiezan a crecer los controles también sobre la fuerza que hasta ahora parecía la que tenía todos los poderes para poner orden. No se viven igual que esto de recién un proceso, estos organismos marcan el deber ser, después, en la práctica nosotros tenemos policías. Ahora, por ejemplo, otro intento que están intentando ahí los Estados Unidos dentro de la OEA, es generar una cosa que se llama Ameripol, que es la unión de las policías del continente, para que sean asesoras de la OEA en temas de seguridad. Yo le decía a Insulsa, que cuando era la secretaria de OEA, yo no conocía a ella, tenía alguna confianza como para hablarle así, decía, pero bienvenido, ¿quién se le ocurrió esta idea? ¿Quién puede recomendarle a alguien la policía, alguna policía latinoamericana? No sé, que hacerlo de alguien que vos odies, digamos. ¿Quién puede recomendar la policía colombiana, la policía guatemalteca? No sé, tenemos historias muy terribles de todo eso. No solo de corrupción, sino de autoritarismo, de violencia, de muertes por excesos, digamos, no excesos, de muertes, asesinatos, digamos. Porque fueron policías primero que tuvieron una gran colaboración, como las nuestras, con los militares, en los momentos de dictaduras militares violentas. Nosotros tuvimos acá policías nuestras, colaboraron en la Generalitat y la Prefecturía, mucho con los militares, en lo operativo. Entonces tenían todo el terrorismo de Estado metido acá en el bocho. Después ya desde antes solamente se ocupaban del orden público. Iban a los grupos en la federal, ahí cuando llegamos y estaba la policía montada, la infantería, todos grupos especiales para mantener el orden público. Es decir, que no hubiera despilote en la calle. ¿Se dan cuenta? Toda una concepción. No había ningún cuerpo de prevención del delito. Eso no existía. Lo creamos nosotros y creo que están bastante desarticulados. Pero copiando lo que había hecho Brasil también. Cuando tuvo que entrar a las villas, se dio cuenta que solo con metras no podían entrar. ¿Ven que entrar también con una política, con una capacidad de diálogo, conociendo mecanismos de mediación para entrar a resolver un conflicto entre vecinos, para saber dar una alerta temprano cuando el marido le pega unas palizas bárbaras a la mujer y entonces, bueno, antes que la mate, yo acá tengo que llamar a otra agencia del Estado, que es la que tiene que haberse una colaboración interagencial, ¿no? ¿Para qué? Y acá tengo un chico adicto, bueno, tengo que llamar a alguien de salud pública rápido para que este chico me lo saque a flote a tiempo, ¿no? Pero bueno, estas son cosas que parecen que ya nadie puede discutir, pero que bueno, hay que tener la decisión política de llevarlas. Usted me decía, si yo iba a seguir, estas son cosas del resorte del Ejecutivo. Nosotros desde el Congreso en estos temas se podrán quizás hacer algunas cosas, pero básicamente son decisiones ejecutivas. La misma Gendarmería, que de entrada nosotros yo hice hacer encuestas y todo, y fue muy bien recibida por la gente, porque era como... no se los veía así, bueno, como diríamos, recaudando, sino que se manejaban más éticamente, digamos, ¿no? Pero también sé que ahora he empezado a ver algunas quejas también, porque Gendarmer es un tipo duro, medio formado en una cosa un poco autoritaria. O sea, vienen de las zonas más difíciles del país, ellos, como extracción social, y además, su trabajo se desarrolla en las zonas, son zonas terribles. Está de alguna así, de esas que uno baja con el helicóptero, mire y después se va, pero hay que vivir ahí en medio de la selva, en medio de la puna, es decir, en condiciones geográficas muy adversas, ¿no? Así que son tipos duros, entonces por ahí ven un chico con aritos en la villa y piensan ya que están ante una especie de demonio, ¿no? Entonces, bueno, han tenido, ha habido lamentablemente algunas situaciones, entiendo, de exceso y que no llegan a las ejecuciones que hemos tenido en la Policía Federal, ¿no? Pero que, de todas formas, son absolutamente violatorias de los derechos humanos y que hay que reprimir, porque solo estos temas son tan culturales y tienen tan viejo arraigo que solo con la capacitación y todo no se terminan de resolver, o por lo menos no en el corto plazo. Por supuesto que esta, cosas, ayer, me va a contar una negra, está Jorge, se va a darles. Yo tengo que, en la presentación esta del libro blanco, de la actualización del libro blanco que me había invitado Agustín Rossi, voy y unas palabras ahí, y digo, sí, yo me acuerdo lo que nos costó hacer el libro blanco que habíamos hecho nosotros en el 2010, y sobre todo por pedirle la información a las fuerzas y que nos las mandaran sin sellos que dijeran secreto, confidencial, y el artículo del Código Penal que habla de que difundieron un secreto y qué sé yo, ¿no? Le digo, y eran, por ejemplo, las dotaciones de personal que figuran en la ley del presupuesto y entonces cuando salgo, Karina, el general Karina, que es el jefe del Estado Mayor, dice, no, pero usted no entiende, doctora, esas han sido cosas culturales, nosotros las... perdónenme, en general, ¿sabes cómo soy yo de directa? ¡Sos pelotudez! Porque eso que me adviertan penalmente, una cosa que está publicada, además, la cantidad... Por ejemplo, una pregunta sobre la cantidad de regimientos, qué sé yo, lo que se ha creado, si alguno se ha cerrado, esas cosas que se preguntan para poder hacer un resumen final. La mayoría, si se instala un regimiento o hay un regimiento, tiene su... hoy, hoy tiene página web. Entonces, decirme que era secreto y confidencial, eso era así, que quería grande con mi clase. Entonces, pero él me rescataba el valor de la traducción. Con lo cual, imagínense lo que es el uso y el abuso de la fuerza, estas tradiciones pueden ser... Esto daba para el chiste, pero otras cosas dan realmente para el drama, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer una vigilancia permanente y, bueno, yo creo que la llegada de la Secretaría de Prefecturas fue un alivio en la zona y así me lo reconoció un montón de gente que me hablaron, pero no solo hay que mantener el protagonismo de los barrios, de la gente, para que nos cuente, sino que también hay que estar encima de los getarnes y los prefectos para que cumplan minuciosamente las mismas normas que pretendemos que cumpla la Policía Federal también en otros lados. No sé qué otra pregunta, bien, perdón. Yo creo que Massa es un irresponsable. Es un irresponsable, más que un aliado de la Embajada. Yo personalmente, ¿será que lo conocí como jefe de Gabinete? Y realmente es un audaz, es un ambicioso, es un tipo que da saltos, que puede venir de la UCB y después pasar al Pecota y ahora pasar al Renovador, no sé cómo se llama. Muy, muy ambicioso, no es una persona formada, ha mejorado bastante ahora su discurso, pero realmente no lo veo como una persona que haya tenido así un diálogo más o menos organizado con la Embajada. Lo cual no quiere decir que no lo vaya a tener, ni que no lo empiecen a rodear algunos que pueden tenerlo, pero quiero decir, creo que el orgánico ahí es Macri. Ese sí es el hombre que la Embajada debe estar apuntando, ¿no? El nuevo peronista. Bueno, siempre fue, además, eso, digamos, es una vieja relación. Yo creo que voy a hacer la propaganda del libro de Gabriel Acerruti, no sé si no lo han leído, pero es una maravilla. La cantidad de cosas que ahí cuentan que ilustran al personaje, ¿no? Los intentos de hacer negocios con gente de los Estados Unidos, su amistad con Trump, con Donald Trump, que es este personaje que tiene muy asustados a todos los norteamericanos, bueno, este lo trajo, se lo trajo a Puerta, al gobernador, a que era gobernador de Misiones, para que le diera el casino de posadas, cosa que generosamente Puerta hizo, y Trump es el dueño de esa concesión por gestión de Mauricio Macri. Así que imagínense, solo verlo a Trump cuando se acuerdan que están en un patán, ante una bestia, ¿no? Pero bueno, y ese es el amigo. Así que yo creo que es el sistema realmente, ¿no? Es el empresariado, digamos. Ahora, esto no quiere decir que con el pragmatismo que tienen, el empresariado nos termina apuntando a masa, si masa resultara beneficiado de la cosa que, por suerte, creo que no va a pasar. Y es muy audaz, ¿no? Entonces, pero yo no creo que sea todavía un tipo ortodoxa. Ahora, si incluye que eso le gusta la humanidad, no sabe de tener datos, lo dice. Pero yo creo que la motivación inicial que él tuvo fue decir, yo no me va a temblar el curso, yo soy macho, yo acá voy a hacer la cirugía profunda, porque acá no se atreven, porque son los mascarones, porque... No hace ese razonamiento. Veo yo, ¿no? Lo que será que tengo el prejuicio de haberlo conocido antes, ¿no? La retracción militar a los civiles, por su dinero de invasión. Digamos, la Argentina hoy no tiene absolutamente ninguna hipótesis de conflicto armado, no va a resolver tampoco la de Malvinas por una vía militar, sino solo diplomática. La Argentina no tiene ni ley de reserva, ni ley de movilización, esas que son las que preparan, digamos, situaciones de reclutamiento mayor al que tienen las propias fuerzas armadas frente a un conflicto armado que pudiera presentarse. Y no se ve hoy la necesidad inminente de tener eso preparado. Por supuesto que siempre que hay guerras, la población en su conjunto termina sufriendo si hubiera una guerra, las consecuencias y termina también participando más o menos activamente, por lo menos en algunas actividades. Pero la verdad que hoy en día es un tema, yo diría, casi teórico, ¿no? No tiene relación con la realidad que se nos puede presentar en lo inmediato. Muy bien. Empiezo con la última, pero porque... Yo en realidad vine... La idea era hablar de la militarización y de estos planes y no de todas las formas de violencia que existen. Lo que pasa es que estos temas a veces se relacionan un poco unos con otros, pero por eso no toqué el tema. Ese es todo un tema en sí mismo. El Estado argentino incluso en este momento está siendo sometido a una inspección y ahí va a haber conclusiones y recomendaciones que le van a dar, por ejemplo, el organismo de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es decir, porque estamos en falta tanto en las cárceles federales como en las provinciales. Y bueno, un tema terrible, realmente... Pero digo, no lo traté porque empezamos con... Después me derivé un poco, pero la idea era hablar del problema de la militarización. Pero ese tema es un capítulo muy, muy importante. Lo que se ha hecho es poco, hay que reconocerlo, hay que hacer mucho más. Porque también estos temas de muchas penas se llevan a una sobrevolución cancelaria y eso deteriora las condiciones en las que vive esa gente, por supuesto. Además también de lo mismo que decíamos antes, la cultura autoritaria de los penitenciarios y los negocios que a veces entablan para darle al preso alguna cosa que necesita, alguna cosa que pide, qué sé yo, bueno, pero tanto y a veces incluso han llegado hasta dejarlo salir para que siempre que fueran a robar y la recaudación. Es decir, que ahí hay una maquinaria de corrupción y además un sistema que es muy autoritario. Y además la cárcel, bueno, genera violencia en sí misma en todos lados, así que si ellos no se ponen mucha atención en eso, no lo vamos a solucionar fácilmente. Pero viven en condiciones indignas en muchas cárceles, y de una violencia permanente y además con violaciones de los derechos de los presos por parte de los penitenciarios, terribles, torturas, bueno. Por relación a si se puede, el Estado podría llegarse a hacer cargo de todo eso, creo que es un capítulo, si yo lo contestara mañana salen a un diario que lo diré. Es una cosa para la que falta mucho. Yo lo que creo que es importante es que se inicie un debate. Bueno, Uruguay está diciendo, por ejemplo, con bastante valentía, dice, bueno, nosotros con Marihuana nos parece que, bueno, podemos permitir que la gente plante sus plantitas, qué sé yo, para consumo personal. Y bueno, y está probando con eso, está probando. Todos tenemos que estar atentos a este tipo de experiencias. Lo mismo lo que está haciendo Portugal, que es muy interesante, muy rico. Y bueno, digamos, lo que se están buscando son alternativas a la guerra. Lo que se ha encontrado ya es que la reducción de la oferta ha resultado inútil y ha resultado llevarse muchos recursos y realmente no ha dado resultado. Entonces, probemos por el otro lado. Y al probar por el otro lado, ahí tenemos que tener muy presente el problema de la salud pública. Todos los temas de los adictos tienen que tener un tratamiento desde la salud pública y también de las otras agencias de políticas sociales de los estados para eliminar las causas, las condiciones, digamos, que aumentan la propensión o el consumo, digamos. Es decir, hay que llegar a esos chicos que se hacen pequeños dealers por 200 pesos por día, 300 pesos por día, a esos chicos de lo que hay que hacer llegar a tiempo y que termine su secundario, que seguramente no lo tiene determinado, ver cuál es la situación familiar, ver cómo se le consigue un trabajo, cómo se le da una posibilidad de salida laboral. Es decir, una gran tarea social y del Ministerio de Educación, del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Desarrollo Social. Yo, no sé quién me pregunta, no es solo del Ministerio de Desarrollo Social, es de todos. Es una actividad que debe ser interagencial y que, de alguna manera, empezamos a intentar hacer, con una cosa que se llama el Plan A-I, A-H-I, y que era la llegada a estas villas y a estos barrios de emergencia, de varios ministerios a la vez. También en la justicia, porque la gente necesita acceso a la justicia. Si tiene que denunciar algo, o si tiene que tener también, y no lo tenemos, ese es uno de los temas que, ya justamente hablaba con mi hija, que no podemos terminar de darle posibilidad a los que han sufrido situaciones de violencia institucional, incluso en una cárcel, o por la policía, en la calle, o lo que sea, en una situación de detención, en una comisaría, quieren después hacer la denuncia y no saben por dónde empezar. La gente no sabe qué es tribunales, qué es esto, qué es el Ministerio Público. Y además necesita un abogado, no solo que le asesore en ese momento, porque eso hoy más o menos se ha ido ocurriendo con los casos de violencia de género, por ejemplo, sino un abogado que después le lleve la causa. Entonces eso es un tiempo que prácticamente se entiende. Entonces eso, en todo el país, tenerlo también requiere un esfuerzo grande una coordinación de autoridades federales y de autoridades también provinciales para poder complementarse mejor. Es decir que son muchas las tareas que hay que hacer para ir disminuyendo este problema de la droga y sus terribles consecuencias. Lo que es importante me parece a mí es que tenemos un momento que se está por terminada prácticamente una etapa y empieza otra. Y obviamente en esta etapa que empieza está sincerada la ley con relación al falso de la Corte en cuanto a la inconstitucionalidad de la penalización del consumo. Eso, primero, que la mayoría de los países de la región lo tiene y todo, además es una necesidad. Y si no, estamos haciendo, estamos manejando el tema en los últimos eslabones de la cadena y no en los primeros. Estar de víctimas. Ojo, que el tema de la droga tiene también una consecuencia terrible que no hemos tocado, que es el lavado. Las enormes masas de dinero que genera la droga están hoy en el sistema financiero internacional. Si hubiera una salida brusca de esos dineros no sé qué consecuencias, pero sé que había un desequilibrio terrible de manera que todos estos son procesos muy graduales, digamos, que irán dándose por etapas. Lo que es importante es no persistir en un camino equivocado que tiene consecuencias tan negativas y tan cruentas, ¿no?, en cuanto a muerte. Como el de México, que es todavía superador del de Colombia en cuanto a horror de cómo se da la muerte de gente y las formas que están usando, que usan los sicarios y todo para instalar el terror en cuanto a la presentación de cadáveres que siempre se usó, ¿no? La mafia siempre usó esos mecanismos para inspirar más terror, pero bueno, es ahí que ha llegado a un nivel ya de perfeccionamiento terrible. En un país tan importante como México y, bueno, parecía tener, ¿no?, un estado tan fuerte, una identidad como un país tan importante y hoy en día realmente hay varias zonas de su territorio que es lo que hablábamos antes, no las controla, están tan liberadas, digamos. Lo que pasa en Ciudad Juárez, ¿no?, que es la situación de la muerte de la mujer en Ciudad Juárez, bueno. ¿Y por qué no permite Estados Unidos? Es raro, ¿no? ¿Por qué? ¿Lo permite Estados Unidos? ¿Cómo se lo liberaron con un grupo de cartón? No, 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 no entiendo. ¿Qué lo permite Estados Unidos? Lo que sucede aquí, ¿no? Bueno, le dio un montón de miles de millones de dólares para que lo terminara. Siempre con la receta de la guerra a las drogas, en plan Mérida. Pero bueno, eso no da resultado, eso no es lo que dice. Se dice Estados Unidos, no. No quiere eso, no. Pero bueno. Otra cosa cuando algunos hablan de arribo de aviones. ¿Ustedes se imaginan lo que es la frontera mexicana o norteamericana? ¿Hay otro país que tenga más sensores, radares, drones, qué sé yo, no sé, toda la tecnología, alguno más que Estados Unidos? Y sin embargo, entran 900 toneladas. Se calcula porque estas cosas, cuando hablen de estadísticas, ustedes sepan siempre que esto son cálculos, ¿no? Porque justamente por ser un mercado ilegal, no hay estadísticas precisas. Pero se calcula eso con la cantidad de gente que se ve que consume y que se estima qué tipo de consumo pueden tener. Entonces quiere decir que no es un problema de tecnología tampoco solo, ni de derribo de aviones, porque van a entrar en barcos, digamos. Si los aviones están muy controlados, la Argentina ahora ha fortalecido los palales en la frontera y todo. Pero bueno, se supone que las vías carreteras y las vías fluviales están siendo priorizadas por los narcos hasta ahora, ¿no? Justamente porque la posibilidad de que el radar capte al avioncito, todo es muy rápido, aparte del avioncito, baja, deja, tira, y ahí... a veces amontonan en un lugar, generalmente es así, y después se retiran todos juntos, ¿no? Entonces tiran tres paquetes y después viene otro que tira otros tres y después hay uno que pasa y retira los seis, ¿no? Y lo mismo por el río. Van tirando a los costados de la costa, digamos, los tapan un poco como ramas, y qué sé yo, y como se saben, están determinados para los que van a ir a buscar la mercadería después, saben dónde ir a buscar y buscan varias cosas, ¿no? Pero la lancha pasa, tira y sale, es segundo. Por eso, que aunque haya patrullaje de prefectura y todo, digamos, no es tan fácil realmente detectar. Pero lo que es importante sí es resolver el problema de la gente. Tenemos que tener más presentes, no tanto al narcotraficante, sino a las personas que van a ser víctimas después de eso y poner más atención en eso. Siempre en esto que es el más modesto objetivo de la reducción de daño, ¿no? Es lo que han tomado como premisa algunos países europeos, sobre todo. Sí, sí, la ley hay que modificarlo. Yo voy a presentar ese proyecto en forma inmediata y supongo que nadie va a tener inconveniente. Primero porque la policía, nosotros tenemos el 95% de la gente detenida por drogas en la Argentina es por consumo. Yo he llamado así a comisarios hacíamos como una cosa así, bueno, venga con todo lo que se hizo el mes pasado, en septiembre. Está penado por la ley. Bueno, cuando uno, yo le discutía al jefe de policía, le digo, escúcheme, el micrófono, por favor. Yo le estamos preguntando acá al comisario de la 25, no sé cualquiera, ¿no? Y me dice que hizo 30 procedimientos de drogas. Empiezo a analizar carpeta por carpeta y resulta que eran todos personas que con un cigarrillo, otro en el bolsillo, una cosa así. Quiere decir que es al consumidor que pesca el infraganti o al que en eso que ellos llaman prevención, que lo llaman a veces, detienen, paran una moto y la registran. Las motos traban mucho y entonces ahí si el tipo tenía un cigarrillo, dos cigarrillos de marihuana, en el bolsillo se los llevaban. Hacen un sumario, que tarda como escriben, no sé yo, este, largo, pregunta, de cara, contesta, dos testigos, todo esto, hacen todas esas cosas y mandan eso a la justicia. La justicia no va a meter en cana un tipo porque tenía dos cigarrillos de marihuana. Entonces, hace de vuelta parte de otras actuaciones, pierde más tiempo, gasta energía en un empleado que no tiene, que faltan para causas más graves. Entonces, entre la policía y la justicia perdimos horas hombre, digamos, de trabajo, perdimos tiempo y al final el tipo se va a la casa porque nadie era preso por consumidor. porque además está el fallo y finalmente la justicia se va a pedir en ese sentido que es inconstitucional dejarlo por eso. Pero, entonces yo le decía pero ¿por qué me sigue deteniendo consumidores? No es el objetivo, no es la política. Yo quiero dealers, en todo caso, traficantes, gente que venda, no los que consumen. Entonces, el jefe de policía, Cap de Vila, se llamaba en ese momento el jefe de policía, me acuerdo que me ponía cara de absolutamente ofendido y me decía pero doctora, son sustancias prohibidas por la ley. Hay tantas cosas prohibidas que hacen que yo no entiendo que justo esta no me acuerdo. Pero, era la oposición que son sustancias, además es facilísimo hacer estadística favorable para la comisaría definiendo consumidores. O los otros porque pueden ser más peligrosos, porque pueden ofrecer resistencia, porque son los tipos que están arreglados con ellos. Por varias cosas no se metían con ellos. Porque hay que hacer inteligencia criminal y saber. Y la escuela recibió por supuesto las órdenes judiciales, ¿no? Tampoco ellos pueden, salvo que sin fragante no pueden ir a hacer procedimientos. Entonces, como consecuencia, tenían un montón y dar 95% de la estadística. Así que, imagínense, que es disparate. Es el esfuerzo que estamos haciendo siempre en función de las víctimas, perjudicando a las víctimas acá, no para proteger. Pero, yo creo que hay que sincerar la ley directamente para que esta maniobra en todo caso no se pueda seguir haciendo. Porque en realidad es una maniobra de la policía para mostrar más actividad, para mostrar más eficiencia. La pregunta y la más a la factibilidad de eso porque va a surgir gente con más de base público, ¿no? Pero yo creo que como el fallo de la corte está bien y todo, bueno, no sé lo que pensará el bloque de masa, no sé quiénes serán en el bloque de masa, pero no me parece que sea el tema que, apagamos nosotros de la iglesia, ojo, que no tiene nada, porque yo he hablado con los curas de la Villa 21-24 que son macanudos y que ahora son muy importantes y ellos creen que si se da esa señal es como lo mismo que si se es más permisivo con la marihuana, como estaría haciendo Uruguay, es como que la marihuana es como una droga de inicio y entonces es como una señal negativa. Y lo mismo decir que el consumo no está penado. pero es me parece más por como con buenas intenciones, que me parece que la solución no es la adecuada, pero bueno, yo creo que es que la verdad es que discutimos, pero es importante que la comunidad sepa de qué se trata y entienda la verdadera naturaleza de esta discusión, digamos, que no es alentar el uso de la droga, sino simplemente no poner el peso del aparato penal, del sistema penal, que siempre es selectivo, porque no es que van a ir presos siempre todos los ladrones, todos los delincuentes, todos los homicidas. Bueno, lo que van es los principales, no nos agarremos con el que consume los cigarrillos marihuana. La policía revictimiza a un enfermo. Claro, revictimiza a un enfermo, exactamente. Que hay que ponerles todo el apoyo de la salud pública. Esto, por suerte, el nuevo ministro de salud y bueno, ya el anterior director o no sé cómo se llamaba presidente de la CEDO, nada, no sé, cura este que estuvo un tiempo. Bueno, yo hablé bastante con él porque estuvo varias veces con la John Paul Washington y realmente él lo tenía muy muy claro como que esa era la perspectiva de hoy, ese era el esfuerzo de hoy tratar el tema desde la salud pública. Tenemos la ley de salud. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todas, a todas, a todas, a todas, eso también es un buen dato y bueno, espero que ahora que ya me están en la Argentina de vuelta, por suerte, podamos, bueno, venga yo también a escucharlos y más a menudo. Muchísimas gracias.